Los chicos están ansiosos por competir, es la primera competencia que tienen en el año, así que bueno, la idea es que compitan, que se saquen las ganas y que aprovechen, que aprovechen el espacio para ganar experiencia en el agua. Hay chicos desde 12 a 17 años y hay aproximadamente 70, 80 chicos que participan hoy en este torneo. Estamos comenzando con los torneos de natación, que este año por iniciativa de la Dirección de Deportes le estamos dando mucho empeño al deporte, estamos creando pre-equipos en los distintos polos deportivos con la idea de competir y en el futuro tener algún equipo representativo del municipio. Así que cada chico se siente identificado con el municipio y compita en los distintos torneos. Estamos dando mucha importancia a la natación, la natación es algo que en San Fernando no lo podíamos trabajar porque no teníamos pileta y a través de esta gestión que le ha dado mucho impulso al deporte y sobre todo al medio acuático, tenemos la posibilidad de poder brindarles esto a los chicos. Es algo muy lindo que me gusta hace rato y que empecé hace poco yo, así que estamos acá para ver qué pasa. Muy contenta porque ella aprendió a nadar en las colonias de San Fernando y ahora tiene la pileta de 6 cerca de su casa y ella va ahí y aprendió a nadar y está muy contenta, muy feliz. Hace 4 años que asistimos a este polideportivo y estamos muy conformes. Las expectativas son las mejores, para ellos es el tema de participar, que los papás los vean, es el primer gran evento en el que los papás pueden verlos, así que están todos expectantes de lo que pueda pasar hoy.